Antes que el dolor Más allá de Dios En el cielo triste De pasiones crudas Existe un amor Un amor maldito Que enciende al artista Su voz, su locura Su suicida piel En una palabra Entrega la vida Alquila su alma No sabe mentir Su prisión es sentir En la soledad De la noche vivir Todos los fantasmas Con que ama jugar Para imaginar Es el lugar simple Donde habita el lujo De su libertad Un amor maldito Que transforma el mundo Junto de miles de almas Que suelen vivir En la fantasía De olvidarse humanos Y encuentres salidas En una canción Y en su interpretación Un artista es Un artista es Un lugar sin nombre En donde se esconden Los miedos Los miedos de Dios Donde el corazón Es un templo inútil Si no corre el riesgo De que no hay ilusión No No Gracias Gracias. Gracias.